Lo dijo en la primera hora. La noticia política de estas horas tiene que ver con que a cinco días, cuatro días en realidad de la instalación de la próxima Asamblea Nacional, aparentemente está conformado, el acuerdo está conformado a una mayoría política. ¿Y por qué digo aparentemente? Más allá de los anuncios, esto es política. Y la política ecuatoriana nos ha demostrado que cualquier cosa puede suceder incluso en el último minuto. Y Belkis me decía en la pausa, mientras conversábamos sobre esto, que claro, uno podría pensar que ahora sí va a ser Henry Croft el presidente de la Asamblea Nacional. Claro, Belkis decía, acuérdate de lo que pasó en 2021. Y es inevitable recordar la película del 14 y 15 de mayo del 2021. Hasta el 13 de mayo, la víspera de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, había un acuerdo político entre el oficialismo, representado en Guillermo Lazo, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, que fue aliado de Creo en la campaña que permitió a Guillermo Lazo llegar al poder. Llegaron a la sesión del 14 y el gobierno decidió desmarcarse de ese acuerdo, conjuntamente con otros sectores independientes. Es más, el gobierno había llegado solo con 12 legisladores a la Asamblea Nacional del 2021. Una película similar a lo que ha ocurrido con Daniel Novoa. Daniel Novoa llega con 14 legisladores. La diferencia es que los 12 legisladores de Creo pertenecían a el movimiento político creado y liderado por Guillermo Lazo. En el caso de Daniel Novoa, Daniel Novoa no es el líder de una organización política en particular. Daniel Novoa llegó auspiciado por dos organizaciones políticas en una alianza llamada ADN. La lista 4 y la lista 35. Llega con 14, pero lo que quiero decir es que la película es muy parecida en el sentido de que el oficialismo tiene una representación pequeña. Si bien es cierto, en el caso actual a ADN le alcanza para convertirse por sí solo en una bancada con esos 14, igual necesitas evidentemente hablar con otros sectores políticos. Llegamos, digo, al 14 de mayo del 2021. El gobierno se desmarca. Viene la votación y Cronfren no alcanza los 70 votos, que es el número mágico para poder ser elegido. Ese es el número que encarna la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Es el número que se requiere para aprobación de leyes. Y es el número que, como digo, configura la mayoría absoluta del Parlamento ecuatoriano. La mitad más uno de los integrantes de la Asamblea Nacional, de una asamblea de 137. Antes eran 69. Resulta que desde el periodo anterior dijeron, no, 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 ya no van a ser 69, sino 70. Hay un criterio ahí medio discutible que se aplicó en el Parlamento ecuatoriano. Y a la vuelta de la esquina, el gobierno, tras desmarcarse de los socialcristianos, con quienes, como digo, había llegado al poder Guillermo Lazo, empieza a cocinar un acuerdo con Izquierda Democrática y con Pachacútec. Y con sectores independientes. Y bien el sábado 15, el viernes 14, no se pudo elegir autoridades legislativas, y la sesión se pasó para el sábado. Ese mismo viernes 14 de mayo del 2021, sin la memoria, no me es infiel. Votaron por Henry Clonfi y no hubo votos, y luego mocionaron y votaron por Salvador Quispe y no hubo votos. La sesión se suspendió, se la convocó para el día siguiente, y al día siguiente, oh sorpresa, mocionan a Guadalupe Yori Abarca, que logra justito, justito, con las gustas, 70 votos. 70 votos que le alcanzaron a la señora Yori para lograr la presidencia de la Asamblea Nacional, y obviamente evidenciar ese acuerdo entre el gobierno con sectores independientes con los cuales creó el bloqueo bancada de acuerdo nacional, el denominado BAN, porque como decía, a Creo no le alcanzaba por sí solo para ser bancada, tenían apenas 12 legisladores, pero se agruparon sectores de asambleistas independientes o de estos grupos políticos minoritarios o locales y crearon el BAN con más de una veintena de legisladores, me parece que eran 21 o 22 en un primer momento, sin la memoria, no me es infiel. Eligen a Yori, la primera vicepresidencia para Virgilio Saquizela, que representaba a los independientes aliados del gobierno y que conformaron el BAN, y la segunda vicepresidencia para Bella Jiménez, que en ese momento era asambleísta por guayas de Izquierda Democrática, y se distribuyeron el Consejo de Administración Legislativa. Entonces, en el Consejo de Administración Legislativa tenían presencia todos los sectores aliados que refiero, Pachacútic, Izquierda Democrática, los independientes, y dejaron afuera al Partido Social Cristiano, siendo bancada. Traigo a colación esto, evidentemente, porque ahora no me parece nada raro que un sector político que será bancada en la próxima asamblea que de fuera, que es construir, y ya lo vamos a revisar. Acá me recuerda el amigo Héctor Muñoz, a quien le envió un fortísimo abrazo y que siempre tiene la gentileza de escuchar y aportar al comentario de este servidor. Dice, Antes de nombrar a Yori, pidieron la reconsideración de la votación de Kronflin, y Pierina Correa, que era la directora de la sesión de instalación, como va a ser este viernes, en su condición de la cabeza de la lista de asambleístas nacionales más votados, eso va a pasar otra vez con Pierina Correa, es un déjà vu del 2021, Pierina no dio paso, y claro, la postura de Pierina Correa fue muy discutida y discutible, y hay sectores a la interna de Revolución Ciudadana que, tal vez no públicamente, pero sí, generaron cuestionamientos sobre ese papel de Pierina Correa en esa sesión de instalación. Por cierto, el nombre de Pierina Correa está ahí, está ahí como una de las posibles cartas de Revolución Ciudadana para la segunda vicepresidencia de la asamblea. La otra, entiendo, es Marcelo Holguín. A Viviana Veloz, la idea sería no ubicarle en la vicepresidencia, sino que encabece una comisión legislativa. Acá me dice, por ejemplo, mi doctor Francisco Herrera Arauz, me recuerda, no te olvides que si no se alcanzaron los 70 votos, entre otras cosas, fue porque César Rohón abandonó el Partido Social Cristiano. Buen dato también. Recuerden ustedes que Rohón tenía aspiraciones. César Rohón tenía la aspiración de ser él, el candidato social cristiano a la presidencia de la Asamblea Nacional, y el PSC se decantó por Henry Kronfle, lo cual resintió la relación de Jaime Nebot con César Rohón, y este decidió abandonar las filas del Partido Social Cristiano, y meses después renunciar a su jurul, y meses después ser nombrado ministro de Transporte y Obras Públicas por el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Pero digamos, hagamos esa mirada, ¿no? Esa mirada. Porque hay que recordar lo que pasó hace dos años y medio, y porque hay que mencionar que, y ojalá, que los políticos hayan aprendido de los errores, no digo de hace 10, 20 años, digo de hace dos años y medio nomás, porque cuando eligieron a la señora Iori, eligieron las dos vicepresidencias, González Gisela y Bella Jiménez, integraron el CAL y luego se distribuyeron a las comisiones legislativas, le ofrecieron al país un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo de largo aliento, un acuerdo para sacar al país adelante, el típico discurso de la clase política. Con la venia de ustedes, les ofrezco disculpas por hablar en primera persona, pero una de las cosas que quien les habla mencionó recurrentemente después de estos episodios que relato, ocurridos entre el 14 y el 15 de mayo del 2021, y pocos días después, en la siguiente sesión de la asamblea donde distribuyeron las comisiones legislativas, tuvimos sábado y creo que la siguiente sesión fue martes o jueves, si mal no recuerdo. Le ofrecieron al país que era un acuerdo de largo aliento y al final, la experiencia nos demostró y los episodios ocurridos después nos demostraron que ese acuerdo solamente sirvió para armar la estructura administrativa del parlamento y no hubo tal acuerdo de gobernabilidad. Esto se rompió casi inmediatamente, casi inmediatamente. Y acuerden ustedes que hubo un primer tropiezo de ese acuerdo ¿en dónde? En la Comisión Legislativa de Régimen Económico porque según el acuerdo quien debía ser elegido presidente de esa comisión era Diego Ordoñez que fue legislador en un primer momento que meses después renunció y que se convirtió después en secretario de Seguridad del gobierno del presidente Lazo con un paso muy controversial y muy cuestionable. Pero la idea inicial en el acuerdo según ese acuerdo era nombrar a Diego Ordoñez como presidente de la Comisión de Régimen Económico y ese acuerdo se desarticuló porque al final fue nombrada Mireia Pazmiño. Ese acuerdo se rompió porque Pachacútic en esa comisión rompió el acuerdo con el oficialismo. Ahí tuvimos un primer tropiezo y después, claro, ese acuerdo fue muy endeble y no sirvió para garantizar gobernabilidad. No sirvió. Se rompió casi inmediatamente y después, obviamente, se empezó a generar paulatinamente la ruptura interna en Pachacútic que se partió no en dos sino en tres o cuatro partes y en Izquierda Democrática que igualmente se partió. Esos dos sectores políticos se partieron poco después de mayo del año 2021. Es inevitable hablar de eso para traer a colación lo que pasa el día de hoy. Lo que pasa el día de hoy es que aparentemente a cuatro días de la instalación de la nueva Asamblea Nacional habría un acuerdo político que superará los 70 votos y como está anunciado para mí no sería nada raro que llegue a un centenar de votos de 137 como se ha anunciado el día de ayer insisto. Esto es política y es como el fútbol. El resultado se da cuando el árbitro pita el final. Aquí pasa exactamente lo mismo. El resultado se da cuando concluye la votación se da paso a la reconsideración y queda el resultado en firme. Igualito. ¿Cuál es la configuración de la próxima Asamblea Nacional? ¿Cómo parte la próxima Asamblea Nacional? Póngame por favor este arte que les muestro a los internautas y les voy relatando a quienes me escuchan en las otras plataformas y también en la señal de radio. Este arte que fue elaborado por Transparente en Reputation Consulting da cuenta de la manera como parte la Asamblea Nacional. Así no va a quedar la Asamblea. Así el 17 de noviembre va a ser diferente. Pero esta es la película inicial. En esta película inicial ¿qué teníamos? 51 de Revolución Ciudadana ya sin Ferdinand Álvarez 26 de Construye sin los legisladores que se auto excluyeron aquellos de gente buena en un primer momento. 14 del Partido Social Cristiano que el Partido Social Cristiano dice no somos 14 somos 18 14 puros y 4 que llegaron en alianzas entonces el PSC contabiliza 18 ADN 14 Actuemos 8 Pachacútic 5 Claro que se puede que es el sector político que respaldó a Jaco Pérez Huartambel 3 Sociedad Patriótica 3 Reto 1 Amigo 1 Centro Democrático 1 un ex-RC que es Ferdinand Álvarez 3 ex-Construye que eran los de gente buena y 6 de Movimientos Locales esta es la distribución inicial esto va a cambiar esto ya no va más esto esto les muestro porque así era el punto de partida de la próxima asamblea todo esto va a cambiar y les explico porque gracias don Robert y don Diego Revolución Ciudadana mantiene su 51 Construye ya no es ya no tiene 26 Construye tiene 18 ¿por qué? porque Construye se partió Construye se partió los asambleístas que eran de gente buena inicialmente que se separaron más el asambleísta al que separaron y la decisión de gente buena de separarse del resto de gente buena de separarse de Construye y Construye ayer anunció que se queda con 18 legisladores puros ¿le alcanza para ser bancada? sí para ser bancada necesita un mínimo de 14 Construye va a ser bancada pero ya no van a ser los 29 que originalmente se habían anunciado se quedan con 18 confirmados ese es el otro cambio ¿cuál es el otro cambio? actuemos ya olvídese de actuemos ya actuemos ya no existe y esto nos me lo dijo en el canal el otro día que conversamos Lucía Pozo y me parece no, aquí lo dijo aquí también en el canal Lucía Pozo asambleísta de Imbabura que llegó por la alianza actuemos ella nos reveló que ya la alianza se desarticuló ya no existe actuemos actuemos fue este grupo político esta alianza entre el partido Avanza y el movimiento Suma que impulsaron la candidatura presidencial de Otto Sonnenkoltner la alianza decía Lucía Pozo ya no va más o sea ya no existe actuemos y lo que están haciendo es estos ocho legisladores sumarse a los tres de la sociedad patrótica a los que se fueron inicialmente de la alianza entre gente buena y construye y a varios independientes y van a conformar la bancada ética y política van a ser más de catorce legisladores y eso les van a alcanzar para que el diecisiete de noviembre antes de la sesión de instalación de la asamblea se registren como bancada y al registrarse como bancada tendrán la aspiración de ocupar un espacio en el consejo de administración legislativa lo de ADN ya vamos a escuchar a Valentina Centeno lo de ADN ADN que era con catorce ya Valentina Centeno habla de que son más de veinte y nos lo dijo hace pocos días acá el asambleista electo por Tunguragua de Centro Democrático Ramiro Vela Jiménez Ramiro Vela anunció que él se sumará a la bancada de ADN y así como Ramiro Vela de Tunguragua va a pasar con otros legisladores independientes o de sectores políticos minoritarios que se suman se van a sumar a ADN y ADN será una bancada ya no de catorce sino de más de veinte conforme lo vamos a escuchar ya mismo de Valentina Centeno habrá que ver qué pasa con los cinco de Pachacuti si se suman o si quedan fuera no sé cuál va a ser la postura de los claro que se puede y bueno ahí tenemos a uno de amigo uno de reto qué postura va a asumir Ferdinand Álvarez no lo sabemos así más o menos es como al día de hoy está el proceso qué es lo que queda claro el día de hoy el único candidato confirmado a la presidencia de la asamblea nacional se llama Henry Cronfrey no hay otro candidato y todo apunta que si este acuerdo se consolida en estas horas Henry Cronfrey será elegido presidente de la asamblea nacional hay algunas confirmaciones en ese sentido y vamos a escuchar rápidamente qué dijo Marcelo Holguín vamos con Marcelo Holguín asambleísta de Revolución Ciudadana que ha confirmado el acuerdo con el Partido Social Cristiano y con ADN la idea es empezar a trabajar lo más pronto posible hacerlo en beneficio del país apoyando por supuesto todo lo que tenga que ver con el ejecutivo que no demande líneas rojas por parte de la ARC pero sí un apoyo abierto al ejecutivo para trabajar de la mano con el legislativo y que ese sea el camino que debamos seguir precisamente para de esta manera solventar las graves necesidades que tiene la población ecuatoriana y que han sido insadisfechas por más de seis años ¿se consolidó? ¿se consolidó el acuerdo? ¿los diálogos dieron frutos? entiendo que sí porque al menos Patricia Carribe ha dicho que de lado de ellos no se consolidó el acuerdo está consolidado es un acuerdo que nos va a permitir precisamente pensar en la posibilidad de trabajar en beneficio de las necesidades de la gente que es lo que nos importa en este momento y es en lo que todos deberíamos concentrar con esa confirmación entonces podemos entender de qué van a respaldar el nombre de Henry Kronfle es parte de lo que se acordó cómo quedaría el resto de la conformación de dignidades de la asamblea correcto nosotros vamos a respaldar el nombre de Henry Kronfle para que sea el próximo presidente de la asamblea nacional y de lo que tengo entendido serán dos legisladores de la revolución ciudadana quienes también ocupen las dignidades del cargo ahora quiénes son parte del acuerdo qué organizaciones además de obviamente RC y Partido Socialistiano y ADN la organización del presidente con ADN ok ahí está Marcelo confirma RC Partido Socialistiano y ADN pero solo menciona Henry Kronfle y acá también la Cris Cabezas me hace me hace el mismo recorderis a Kronfle le faltó hace dos años y medio un votito el de César Ron que citaba Panchito Herrera Arauz un votito y claro por acá en otro mensaje me dicen un día antes el equipo ya estaba viendo las oficinas de la asamblea nacional pues yo les digo que en la política el pan se puede quemar a la puerta del horno en serio así tal cual ya pero al día de hoy insisto eso que dice Marcelo Holguín Marcelo Holguín ya confirma aquello esa confirmación de Marcelo Holguín fue además ratificada por Valentina Centeno Valentina Centeno es la cara más visible del bloque oficialista del bloque del futuro oficialismo para hablar con más propiedad en la próxima asamblea nacional que dijo Valentina Centeno tenga la bondad para todos para todas las contrataciones nuevas toda la inversión nacional y extranjera que existe en el Ecuador que tenga una política de contratación demostrada al final del año va a tener beneficios en la deducción de su impuesto a la renta ¿cuántos asambleístas estarían incluidos? en este acuerdo tomando en cuenta que entendemos que ADN ya no son solo 14 sino que sumaron algunos legisladores más sí, tenemos una bancada mucho más grande ¿cuántas personas? estamos 25 personas es una bancada multipartidista la bancada se denominará Alianza Democrática Nacional y va a llevar la voz del programa nacional del nuevo Ecuador de Daniel Novoa en la asamblea nacional ¿se sumaron los legisladores de gente buena? tenemos un integrante de gente buena Paul Aulla él es parte de nuestro equipo y se ha sumado también al equipo ¿quién se sumó el legislador? bueno, se han sumado algunos legisladores de movimientos locales Yadira Vallas tenemos a Steven Ordoñez tenemos a Eduardo Mendoza y así algunos asambleísticos ¿el acuerdo comprende la designación de dignidades la aprobación de estas dos leyes? ¿eso es lo único que comprende este acuerdo con Revolución Ciudadana y Partidos de la gestión? nuestro acuerdo en efecto será para tener los votos para las leyes económicas urgentes de nuestro presidente y nuevamente hay que resaltar los ecuatorianos buscan unidad buscan que los políticos se puedan poner de acuerdo y dejen de lado sus banderas políticas y se pongan la camiseta del Ecuador y en muy bien esa es la parte pertinente de Valentina Centeno 25 es inevitable para mí y seguramente para algunos de los que están escuchando y que les encanta seguir de cerca los temas legislativos y para mis colegas que también siguen los temas legislativos es inevitable cuando le escucho a Valentina Centeno un déjà vu por lo que pasó en 2021 con la bancada del oficialismo con otros sectores independientes cuando formaron el bloque de acuerdo nacional ya acá forman la bancada de ADN y dice los 14 más independientes son 25 son 25 entonces vamos sumando ahí hágame la suma Belges tiene ahí la calculadora ya tenga lista la calculadora según esto que está diciendo Valentina Centeno póngale ahí 25 ya tiene 25 de ADN tiene 51 de revolución ciudadana y tiene 18 del partido social cristiano ¿cuánto tiene ahí? 94 ese es el punto de partida de lo que se ha anunciado y 94 por eso yo decía hace minutos para mí no sería nada raro que supieren la barrera de los 100 porque capaz que se suman otros sectores políticos para mí hay una gran incógnita sobre por ejemplo esos 5 votos de Pachacuti o los 13 claro que se puede y habrá que ver cuál va a ser el papel del bloque que del que forma parte Lucio Gutiérrez Lucía Pozo etcétera que es esta bancada ética y política que seguramente tiene aspiraciones de integrar el consejo de administración legislativa y acá recibo otro mensaje que me confirma la confirmación confirme la confirmación qué tal el equipo de Croft subía al despacho y estaba dando directrices luego todo se cayó me dicen por acá por acá me dice otro oyente de los asidos que tenemos saludos doctor Mendoza te dije que seguían las conversaciones RC al frente de la parte jurídica y ADN la parte económica 106 hasta ahora 106 hasta ahora no me sorprende porque solamente con la suma que acabamos de hacer con Belkis tienen 94 106 me confirman por acá que dijo Croft que me imagino no se va a querer exponer a lo que le pasó hace dos años y medio entrevistado por mis colegas al ingreso al salón de la ciudad ayer cuando recibió la credencial póngame por favor al legislador Croft el país está muy preocupado de quién va a ser las autoridades y tienen razón en preocuparse pero hay que preocuparnos más aún por saber cuál va a ser esa agenda y esa agenda va a ser en materia de seguridad en materia de salud en materia de educación en materia de generación de empleo y también los problemas gravísimos que está viviendo el país por ejemplo en temas energéticos que es gravísimo lo que vive el país y la reducción por ejemplo de la producción de la producción petrolera estos temas señores hay que tratar pero hay que tratarlos también de la mano como de dirigir ya tiene que acabar ese país en que el congreso se tenga con el presidente el presidente con el congreso eso tiene que acabar se necesita diálogo permanente ahora sí ahora sí ahora sí esto lo que han dicho con un flex clave porque me permite plantear públicamente la interrogante que me hago y que seguramente muchos se hacen este acuerdo político solamente es para configurar la administración legislativa o es un acuerdo político que incluye la aprobación el trámite y posterior aprobación de leyes para mí esto es fundamental así como le acabamos de escuchar a Henry Cronfrey señalar algunos elementos que podrían incluir el acuerdo le escuchamos a Valentina Centeno hablando de las leyes económicas y ojo más allá de que un medio de comunicación la semana anterior publicó que Daniel Novoa no quería posesionarse el 30 de noviembre porque es el día de su cumpleaños me parece una ridícula perdónenme pero a mí me parece si es que ese era el argumento me parece una ridiculez yo creo que en realidad la intención de acelerar la posesión del presidente de la república la instalación de la asamblea nacional y la posterior posesión del presidente de la república tiene que ver con la necesidad de enviar a la asamblea nacional inmediatamente un proyecto de reforma tributaria por los tiempos si lo envía como urgente en materia económica la asamblea tiene sí o sí un mes improrrogable para tramitar una reforma tributaria y si se aprueba en este consenso en este acuerdo si es que es así como ha dicho Henry Crawford y Valentina Centeno la idea sería que la reforma tributaria quede publicada en el registro oficial hasta el 31 de diciembre del 2023 y que comience a regir desde el 1 de enero del 2024 de lo contrario si esa reforma tributaria incluye cambios sobre temas como el impuesto a la renta u otro tipo de tributos que tienen un cobro anual olvídese no entrará en vigencia en 2024 sino que les toca aguantarse a 2025 pues yo sí entiendo el sentido de urgencia sobre esa base no por el cumpleaños del presidente electo perdónenme pero sí entiendo el sentido de urgencia de que se posesione ya porque necesita enviar a la asamblea nacional un proyecto de reforma económica para que la asamblea lo tramite un mes y haya tiempo para dispoder del envío al registro oficial es más la idea sería que el proyecto salga aprobado en consenso para que el ejecutivo lo sancione inmediatamente y no lo vete porque si lo vete ahí sí complicadísimo acá que me dicen saludos doctor es esperar que este acuerdo no sacrifique la institucionalidad de la asamblea que a lo largo de los últimos años ha sido manejada con un criterio clientelar lo cual determina que hoy por hoy su estructura orgánica sea endeble se debe empezar por sentar las bases y un fortalecimiento institucional al todo nivel eso sería lo deseable porque lamentablemente en la asamblea y esto lo he mencionado en varias ocasiones no se ha impulsado la carrera legislativa no se ha impulsado la asamblea nacional es probablemente uno de los organismos donde hay mayor inestabilidad con el personal mayor inestabilidad porque el personal que tienen los legisladores lo manejan de modo clientelar porque tienen a personal que nunca va a la asamblea porque está en el territorio ¿por qué no a partir de este acuerdo no se comienza a repensar el funcionamiento del parlamento ecuatoriano y a fortalecer su institucionalidad ¿no les parece? ese por ejemplo sería una cosa interesante acá también el doctor Edemir Andosilla me dice el nuevo presupuesto no se olvide no hay norma de presupuesto prorrogado es verdad más allá de que acá recibimos unos insumos el otro día me parece que me escribió Melania Carrión y me escribió también la doctora Pamela Aguirre Castro señalando y también me escribieron del Ministerio de Economía y Finanzas y me enviaron un oficio a través del cual se había dispuesto que el presupuesto de este año iba a ser prorrogado por ser un año electoral pero este es un año electoral atípico entonces aquí hay una discusión jurídica que me parece a mí al final del día la asamblea va a tener que resolver qué va a pasar con el presupuesto del próximo año con estas consideraciones más allá como digo de las explicaciones todo eso tiene que ser parte de la negociación pero díganlo abiertamente cuáles son los temas que están siendo incorporados y luego el armaje del Consejo de Administración Legislativa que mañana les voy a explicar porque ya me come el tiempo ya tengo a mi primera invitada para hablar de los temas eléctricos ya me come el tiempo así que mañana vamos a hablar sobre el armaje del Consejo de Administración Legislativa acá porque les adelanto algo como están las cosas y al haberle escuchado ayer al general Patricio Carrillo que sí recibió su credencial y yo sí soy de los que creo que no había norma que impida que el Consejo Nacional Electoral entregue la credencial al general Carrillo la credencial lo que hace es certificar que el general Carrillo ganó una elección es lo que hace la credencial quedó el resultado en firme el CN le dice aquí está su credencial la credencial le acredita como que usted ganó una elección pero otra cosa es cuando va y el general Carrillo a la Asamblea Nacional a entregar los papeles tiene que entregar su documentación personal tiene que entregar la declaración de inicio de labores de la Contraloría que se lo hace por la vía web por la vía del internet y tiene que descargarse del portal del Ministerio de Trabajo el certificado de no impedimento para ocupar un cargo público y ahí va ahí va el problema ahí va el problema así que mañana vamos a hablar de eso no sería nada raro que construya y se quede fuera del CAL no sería nada raro por las señales que se han dado en estas horas así que lo vamos a dejar para mañana por acá también me hablan de la contratación de personal para la ejecución de actividades no permanentes no podrá sobrepasar el 20% de la totalidad del personal de la entidad contratante en caso de que se supere dicho porcentaje se deberá contar con la autorización de previa del Ministerio de Trabajo esto lo vamos a hablar mañana a propósito de los mensajes que he recibido sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la Asamblea Nacional con lo cual estoy totalmente de acuerdo y que se dejen de manejar de modo tan clientelar que se entienda la naturaleza de la función legislativa quieren hervar el presidio del Parlamento bueno empiecen primero por transparentar el acuerdo que ayer ya se ha anunciado con los puntos que se han anunciado en cuanto a legislación y fiscalización también y después brinden señales de que quieren fortalecer la institucionalidad del Parlamento ecuatoriano lo vamos a continuar mañana 7 con 9 gracias a los aportes de la audiencia de todos los que están conectados en nuestras plataformas digitales y de los oyentes que escuchan la señal de armónica FM ya mismo estaremos hablando sobre los racionamientos con una voz autorizada en ese sentido que fue parte del actual gobierno y la pregunta del millón es ¿se pudieron evitar los apagones? esa pregunta la vamos a hacer ya mismo primera plana todas las noticias todas las voces las noticias las noticias las noticias las noticias Gracias.